Ya. Ya. El azul. Ya. Pero todavía lo empezamos. No. Aquí se ve mejor. Así. Primero acá abajo. Ya así. Pero tenés que pararlo. Sí, porque no se ve. Pero yo estoy derecho. Sí, ya. Yo no me encolvo. Ya. Ya derecho. Y la respiración. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Ya, tú vas a contar 10. Tres. Uno. Mantén más. Dos. No tan rápido. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Mantén por arriba. Ocho. Nueve. Diez. Uy, ya. Descansa un ratito. Ya. Ya. Sí, así. Sí, por pie. Se va a poner más de lejos para que se vea más, ¿ya? Mira. Y ahí sí. Fíjate. Sí. Y el brazo. Eso. Mira. Brazo. Izquierdo. Ledo. Pierna. Derecha. Derecha. Bien, po. Derecha. Derecha. Ya. Ahí. Ya, y derecha. Ahora el otro. No tan rápido. Lento, mamá, que te voy a caer. Ya. Lento. Ahí. Ahí. El otro, el otro brazo. El lado pierna, salto, ¿sabes? Ahí. Eso. Ahí. Quieto. Ahí. Quieto tu cuerpo. Ya. Ahí. Y ahora. Ahí. Y ahora el otro lado. Sí. Ahí. Pero baja el otro tiempo, te voy a lo que te... Fíjate en mí. No lo hagas. Solo mira. Ya. Ya. Mírame bien. Ya. Derecha. Mírame a mí. Mírame a mí. No lo hagas tú. Mána derecha. Mána derecha. Pide izquierdo. Sí, izquierdo. Ahí. Ahí. Yo... Solo mira. Sí. Ahora mira lo que hago. Me devuelvo. Sí. Y hago el otro. Sí. Me devuelvo. Y hago el otro. Ya. Ya, lo tú. Ya. Ahora. Mána izquierda. Pide hecho. Ya. Ya. Hago ahí. Eso bien. Eso bien. Hago ahí. Me devuelvo. Hago ahí. Me devuelvo. Ahora hago ahí. Me devuelvo. Ahora. Tienes que mantener equilibrio. Porque no te podés caer. Ya. Ahora. Hago ahí. Y me devuelvo. Eso. Muy bien. Hago acá. Me devuelvo. Hago ahí. Me devuelvo. Pero rento nomás. No te resuelves. No te resuelves. No entro. Ahora. Hago ahí. Me devuelvo. Ahora. Hago aquí. Me devuelvo. Me devuelvo acá. Me devuelvo. Ya. Visto. Te cuesta. 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 Harto. Cuesta. Harto. Pero estoy gordito. No es porque está gordito. Porque no está coordinando. Porque no. Porque estoy coordinando. Yo también estoy gordito. Y no tengo problemas. Yo también. Yo también. Yo creo que no se puede. Ya. Ya. Ahí vamos a abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Ahora se puede poner con usted. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Ya. Ahora mírame esto. Sí, va. La mano acá va a estar al lado, ¿cierto? Al lado, sí. Mira lo que voy a hacer. Voy a abrir izquierda. Sí. Y voy a levantar el brazo derecho. Entonces voy a hacer esto. Fíjate en mí. Ya, ya, ya. ¿Ya? Ya. El día de hoy te gusta. Ahora tú. El otro brazo. Eso. Ya, bien. Y el otro brazo siempre tiene que estar bien abajo. Pero fíjate cómo es. Cerrar. Empecemos de nuevo desde la base. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Y ahora cuando abro, voy a abrir también el brazo contrario. Ya. Abrir. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. Cerrar. 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 Abrir. ¿Tacón iba a hacerlo? Ya. Yo voy a grabar. Ya. Ya. Es un puro ejercicio. Este ejercicio tiene que ser así. ¿Qué? ¿Qué? Ahí estaba grabando. ¿Así? No apretes nada. No, si seguís grabando. Mira. No, ya. Era abrir, cerrar, ¿cierto? Abrir, cerrar. Y ahora vamos. Abrir, cerrar. Pero para el otro lado, Alexander. Era el contrario. Cerrar. Abrir, cerrar. Cerrar, abrir. El otro brazo. Si abres una pierna, abres el otro brazo. Abrir. No, el otro. Abrir. Pero para el otro lado. Abrir. Eso. Abrir, cerrar. Pero tienes que cerrar. Cerrar. Eso ya. Abrir. Eso, ahí está mucho mejor. Cerrar. Para el otro lado tienes que abrir. Mira, para allá, para allá. Si abres para la izquierda. No, si abres para la derecha, abres la izquierda. Ya. La pie izquierda. Y ahora, por acá. Y ahí. Abrir. Cerrar. Cerrar. Y ahora, abrir. Abrir. Mira. Abrir. Eso. Cerrar. Ahora, abrir. Ahora, abrir. No. Para el otro lado. Para el otro lado tienes que abrir. Ahora, abrir. Y abre la otra mano. Esta mano. No, esta abre. Abrir. ¿Qué mano tienes que abrir, Connie? La. Esa. No. De izquierda. Izquierda dentro. De izquierda. Abrir. Esta. Abrir. Sí. Esa abre. Abrir. No, esta va mal. No. Abrir. Ahí. Eso. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Pero baja la mano. Ya. Ahora. Eso. Ahora sí. Abrir. Cerrar. Bien. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Eso. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. No, para el otro lado. Abrir. No, con el otro brazo. Abrir. No, mira. Otra vez. Y ahí. Vamos para allá. Abrir. Izquierda. No. No, izquierda. La derecha. Esta. ¿Cierto? Ya. La derecha, mano izquierda. Ya. Ya. No, mano izquierda. Ya. Pie derecho. Ya. Abrir. No, pues el pie izquierdo. Es. Abrir. Eso. Abrir. Cerrar. Eso. Ahora para el otro lado. Abrir. Cerrar. Ya. Ya. Ahora vamos a saltar como payasito. Cerrar. ¿Cómo payasito? Toma. Abrir. Cerrar. Y Alexander. Vamos a entrar otro. Cerrar. Abrir. Alexander. Abrir. Cerrar. Ya. Abrir. Ahora vamos a ver otro ejercicio. Cerrar. Ya. Ahora otro ejercicio. Como payasito. Vamos a saltar como payasito. Ya. ¿Sabes cómo saltan los payasito? Sí. A ver cómo saltan. Si no saltan los payasito. Mira cómo saltan. Pero espera. Primero tienes que verme. Fíjate. Mira mis manos dónde están. Ya. Primero abajo. Y después arriba. Ya. Y después abajo. A ver. Mira. Ya. Pero abajo, adelante. Ya. Habla. Eso. Habla. 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 Ya, ahora vamos a alternar, vamos a dejar una arriba, y la otra abajo, ya empezamos, ahí, y la otra, y ahora tenemos que dar la vuelta. La pierna es cerrada. Y, y la otra arriba, fíjate. Mira mi cuerpo, no se da la vuelta, no se gira, solo estoy derecho. Ya, ya, ahora. Cuerpo derecho, cuerpo derecho. Bien. Ya, baja un poco para que respire tranquilo. Toma aire. Ya, vamos a hacerlo tranquilo. ¿Lo paro? Sí. Para. Por lo así, mucha gente. Porque ya, la niña de la otra, pues como a cosechar. EP